¡Marsal! 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 Si fea estoy un amo leo que eres oye pero no me TOA cosa que Dios me dio mucha mujer me envidió y no dirán que me creía porque... yo soy así y ocultan de mi y ocultan que yo tengo A unos ojos soñadores, además otros primores Se ponen sensación Si soy fea, sé que en cambio tengo un putis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto el camisón Los hombres de mí Critican la voz, el modo de andar La pinta La tos Critican si ya La línea verdín Se fijan si fue Si fue O si fui Se dicen Muchas cosas Pasiado no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que expresan con mentira Y se pierdan y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Se suspira y se queda Si los miro resoplando con temor Si fea soy Pogámosle Que de eso ya Yo vente de los ritmos La feata que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me creí Porque a modesta siempre fui Yo soy así Y no dirán que me creí Y no dirán que me creí Y no dirán que me creí Bienvenidos 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 Agárrenme a su pareja Con la cintura Y prepárese Porque lo que viene Es un día fácil Y no, 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 no No, 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 no que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama di comida na na na, porque yo soy la que mando, soy la que te chide cuando vamos al mambo y tú no sabes.